¡Córtale, córtale! ¡Claro y todos! ¡Bienvenidos al Estadio Menecio y Ver! ¡Tornada 5! ¡Toluca recibe a León! ¡Del clausura 2024! ¡Una tarde preciosa para los que no nos conocen! ¡Yo soy Yera! ¡Yo soy Alex! ¡Y esto es! ¡Martínez! ¡Oye pues! ¡Toluca hoy presenta a todo su cuadro de jugadores! Ya presentó que hoy sí ya tenemos plantilla completa Por lo que hoy podría haber un doble debut ¿Tú quieres que se dé el doble debut o no se dé el doble debut? Yo siento que Alexis Vega va a tener minutos Sí o sí, hoy Alexis Vega debuta en Toluca Vuelve a debutar, perdónenme Vuelve a debutar, mi nalgón de toda la vida Yo le tengo mucha fe, yo le tengo la fe intacta a Vega Hay que darle ese beneficio de la duda Yo siento que Vega hoy debuta Y llámenme loco, hoy mete gol Eso, así que pues bueno Acompáñennos al jugar de este partido Y de este estadio con este gran ambiente ¿Y qué tal estas gorras? A una pausa publicitaria No, sinceramente Chulada lo que nos regalaron Nuestros amigos de Golden Pigeon No, chulada Vayan a ver estas gorras Les dejamos aquí en los comentarios La página Para que vayan a seguirnos Y encarguen la suya Porque están Chulas Y así es como arranca este partido Hoy el Deportivo Toluca Repite la alineación De contra Chivas Podemos ver al Toto Belmonte En medio campo Otra vez la línea de 4 Claudio Baez Acompañando al Toto Y Marcel Ruiz Adelante Como de 10 Vayan En el poste Casi Ahí, tígale, tígale Tígale, tígale ¡Papáñando al Toto Belmonte! ¡Papáñando al Toto Belmonte! ¿Qué fue? ¡Qué bien! Se animó a mirar Lo tiró Y metió al gol ¡Muy bien! 1-0 minutos 16 17 1-0 con Bartolucos ¡Papáñando al Toto! No sé si lo están revisando incluso porque el árbitro no marca nada, vamos a esperar a ver qué pasa, pero subo aquí, lo que marcó al inicio es fuera de lugar. Nos calvaron un poquito ahí el grito, pero el segundo gol del solo fue el de Pérez Pereira. ¡Pérez! 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 ¡Hasta la ilusión! ¡Podermente campeón! ¡En él mismo el juez! ¡Siempre de corazón! ¡Venga! 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 ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Ven qué jugada de Maxi Araujo! Apareció Pancrasio. Pancrasio estaba desde el principio de partida, pero no había salido acá. No, una fiesta total en el H10 y Pancrasio lo sabe. ¡Ai! 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 No se lo quieren, hay mucha gente que no, que no hacen mucho En el tablón ¡Dale, dale, Roo! ¡Dale, Roo! ¡Dale, Roo! ¡Dale, Roo! ¡Dale, Dale, Roo! ¡Dale, 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 Roo! ¡Sí,chin! ¡AY NO, NO, NO! ¡Qué diferencia de ahí! ¿No se quedan emocionándose en nada más? Se viene guardado, ya se viene guardado también Y del Tolu me emocioné un poco, pero se viene Robert Morales Es que no lo vieron, pero dice, se viene Es que Alex estaba emocionado, porque pensó que iba a ser Que era Vega y Se viene Vega Se viene Vinalgon de toda la vida Se viene Vega Se viene Vega Que recibimiento tu verdad La verdad, increíble el regreso de Vega y que la afición lo reciba de esa forma Yo siento que, ¿se acuerdan de aquella imagen cuando Vega en el mundial está llorando? Yo me imagino que hoy sí que es lo mismo ¡Mkach! ¡Mach! 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 Señores, yo soy el marco del rey de la cuna, y hoy vamos a salir campeones, no tengo dudas. Señores, yo soy el marco del rey de la cuna, y hoy vamos a salir campeones, no tengo dudas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El buen páncreas, aquí sigue firme. Sí, y nos he preguntado bastante por él. Aquí está presente. Aquí está. No, 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 no. No, 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 no. Sabes cuánto te quiero, te llevaba adentro de mi corazón Loco, loco de mi vida, cuelga la alegría de mi corazón Oigan, pues hoy nos vamos 4 a 1, hoy el Toluca hizo pesar la localía Les dijimos en el video de Guadalajara que nos veíamos aquí que este estadio iba a pesar ¿Y qué tal? ¿Pesó o no la afición hoy? Sí, 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 sí ¿Qué tal el gol de Vega? ¿Te gustó? Sí Aparte me dijiste en el medio tiempo que había otro gol en el segundo tiempo, ¿verdad? Sí Ahí está, entonces se cumplió la profecía Hoy el Toluca la verdad cierra bastante bien, nos encantó hoy el Toluca, ¿estás de acuerdo? Jugamos excelente, ojalá que esto se siga repitiendo El Deportivo Toluca ahora va de gira Vamos a Costa Rica contra Herediano en la Conca Champions Vamos a ver qué tal nos va ¿Cómo crees que queda el Toluca en la ida? ¿Ganamos o empatamos o perdemos? Ganamos Vamos a ganar en la ida, nos vemos aquí en la vuelta, vamos a ver qué tal se pone esto Así que hoy te sale la despedida Acuérdate que esto es todo Adiós ¡Eso!